Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch 3. Yo soy Chequio, para dado que el que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior hicimos la primera mazmorra blaster y la verdad es que estuvo increíble, me encantó. Incluso derrotamos a un gran jefazo y ahora pues vamos a continuar y a ver qué es lo que pasa. Tengo que empezar el vídeo desde aquí, desde el menú, porque como terminamos el episodio, por así decirlo, ahora directamente empezamos con una cinemática. Bueno, no cinemática, pero vamos, que lo vais a entender, ¿no? Que el juego empieza con ya diálogos y no quiero que os perdáis nada, así que vamos a ello. ¿Un desierto? ¿Qué hace un desierto aquí? Madre mía, ¿dónde estamos? ¿Qué hacéis ahí parados? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hulo! ¡Miau! ¡Nos ha empujado, capicachas! Vaya golpe. Esto se viene abajo, ¿eh? Venga, vámonos. ¿Qué hacemos así vestidos nosotros? ¿Estáis bien? ¡Ay, qué dolor! ¡Niay, ese bulto! Creo que ya hemos visto ese bulto antes. Será el yokai que estaba oculto en nuestro jardín, donde la trampilla. ¡Tachán! Soy Topiña. ¿Es vuestra pedimenta a visitar el Momundo Perdido? ¿El Momundo Perdido? ¿El del primer número de la fancita? Hay un montón de cosas interesantes. Seguro que encontráis tezodos. ¡Hasta luego! Y se va tranquilamente. ¿Quién... ¿Quién era? ¡Ja, ja, ja! ¡El Momundo Perdido! ¡Blasters, vamos! ¡Sigamos explorando el Momundo Perdido! ¡Ah, que la exploración no ha acabado! ¿Qué dices? ¿Dónde estamos? Se ha añadido información sobre las expediciones de Yokai Watch Blaster T. Y estamos en el Momundo Perdido. ¡Dios, cómo mola! Vale, tengo que ir hasta la bandera, supongo. Tenemos a Capicachas. ¡Mirad, soldados! ¡Un oasis! ¡Perfecto! Perdona la pregunta, pero ¿perfecto por qué? ¡Para poder centrarnos en la misión! ¡Hará falta un punto de partida y reunión! En otras palabras, ¡este lugar es perfecto para nuestra base! ¿Vamos a construir la base o algo? ¡Sí! ¡Ya está terminada la nueva base Blasters! ¡El campamento Blasters! No está mal. La verdad es que me gusta. Tenemos a Felizonte también por ahí, incluso. ¡Qué nombre tan genial! ¡Será nuestra base para las aventuras en el Momundo Perdido! Utiliza la caja de objetos del campamento Blasters cuando quieras. Ahí podrás guardar tus objetos y equipar a los Yokai. Vale, puedo guardar hasta nueve objetos, ¿no? Vale. En las expediciones solo podrás llevar nueve objetos en la bolsa. Así que tendrás que guardar lo que no vayas a usar en la caja de objetos. ¡Organízate bien y deja espacio en la bolsa por si encuentras algo! Claro, tampoco puedo llevarme muchos objetos a las expediciones, porque si no, no podré recoger nuevos objetos. También tenemos a Graz y... bueno, el equipo Blaster, ¿no? Que reunimos. ¡Mola un montón! ¿Me van a dar otra misión de alguna mazmorra más o algo? ¡Con el campamento listo! ¡Estamos preparados para ir de aventura! ¡Hora de partir, Blasters T! ¿Blasters T? ¡Té de tesoro, por supuesto! Así que los Blasters T... son una unidad especial que se centra en buscar tesoros. Topiña dijo que los encontraríamos. Podemos confiar en ella. ¡Vaya, Capicachas, se te ve muy decidido! ¡Venga, a trabajar! ¡Venga, Chequio, vamos de aventura! ¿No se hable más? Yo también quiero ir de aventura. Explora el Momundo Perdido. Vale, tengo a mi equipo. Nivel de equipo 4. Y ahora, pues, yo quiero irme de misión. ¿Voisper? Soy Yvanián, de hecho. Pareces un poco preocupado si me permites el comentario. No temas, el extraordinario asistente yokai está a tu servicio. Si quieres guardar tu progreso en el diario, puedes hacerlo aquí mismo. Y si alguna vez necesitas saber algo, elige ayuda en... Quiero decir, me lo puedes preguntar a mí. ¿Lo ves? No soy del todo inútil. Lo dicho, si quieres acceder al menú de ayuda o al diario, pídemelo. No, lo que quiero es irme de aventura. Aquí tengo el baúl, ¿no? ¡Esa es la caja de objetos! ¡Ahí podrás guardar objetos y equipamiento! ¡Oh, pero si ni siquiera os he explicado cómo funciona el equipamiento! Hay dos tipos de equipamiento, las armas y las armaduras. Cuanto mejor sea el arma, más potentes serán sus ataques. Cuanto mejor sea la armadura, más aumentarán la defensa y la vida. Además, el equipamiento inusual otorga habilidades pasivas. Las habilidades pasivas se activarán automáticamente. Cada yokai solo puede llevar una armadura y un arma, ¿queda claro? Y si cambias de yokai, se transferirá todo automáticamente. Mejora el equipamiento y completa las expediciones sin despeinarte. Entendido, capicachas. Hola, todo lo que puedo guardar aquí. De todas mis expediciones. Bien, 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 bien. Me gusta que la caja sea grande porque encontraremos muchos objetos chulos. Además, una cosa interesante que nos acaban de decir es que habrá equipamiento, por así decirlo, legendario, ¿vale? Que tendrá habilidades que le darán a nuestros yokai. Y esas habilidades, pues a lo mejor es que regeneremos vida con el tiempo o que al hacer daño a lo mejor pasen cosas raras, no sé. Ya lo veremos, pero pinta muy bien. Venga, ¿cómo me voy de expedición? ¿Tengo que hablar con capicachas? Tengo que inspeccionar las afueras del campamento. Vamos por aquí. ¿Qué es esto? Momundo perdido. Vale, tengo la banderita aquí. ¿Esto qué es? Ruinas descubiertas. ¿Qué es esto? Tiene una pinta misteriosa, sin duda. ¿Echamos un vistazo dentro? Espera, Chequio. De ahí emana un aura súper fuerte. Quizá este lugar sea demasiado peligroso para un humano. ¿Cómo? De momento creo que deberíamos volver al campamento, Blusters. Supongo que tienes razón. No, hombre, aquí no hay miedo. Yo quiero entrar ahí. Quiero explorarlo. ¿Esto brillante? Una resistina. ¿No puedo entrar? No. Tengo que ir al campamento sí o sí. Pues volvamos al campamento. A ver si me dejan explorar. Eh, ¿por aquí no se entra? Aquí. Vale, en el campamento Blasters somos Jibanyan. A ver qué me dice Capicachas. Misión cumplida con éxito. Bienvenidos, soldados. ¿Qué informe traéis? Hemos encontrado algo y olía a aventura. Ya veo. Ruinas misteriosas. Buen trabajo, soldados. Adelante, Blasters T. Investiguemos las ruinas. Contamos con vosotros. Esto es solo el principio de nuestra aventura en el mundo perdido. No sabemos qué hay ahí afuera. Id con cuidado. Escuchad al sargento. Preparaos bien. Trabajad como un equipo. Contamos con vosotros. Entendido. Vale, pues tenemos misión. Tenemos que explorar las ruinas. Esto mola un montón, eh. Me encanta. El mundo perdido. Ah, encima me da la experiencia. Vale, pues gracias. Subiendo de nivel. Cara te doy. Y una bonificación de rueda. A ver, ¿qué hay? Muñeco de trap. No, yo quiero el Spurbe. Spurbe L. Venga, venga, venga. Al amarillo, al amarillo. Buah, no llegamos ni de coña. No, nos quedamos bastante lejos además. Un pepino. Ahí está. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No siempre se tiene suerte. ¡Atención! La verdadera misión de los Blasters T empieza ahora. Os voy a dar información importante para las expediciones. En el campamento Blasters controlarás a un yokai. Así podrás partir rápido. Fuera del campamento, Chequio explorará el Momundo perdido. Antes de ir de expedición, comprueba el nivel de tu equipo. El nivel del equipo indica la fuerza de los yokai. Se basa en los niveles de los yokai y en sus objetos equipados. Antes de empezar una expedición, comprueba el nivel recomendado. Si el nivel de la mazmorra es superior al tuyo, ten cuidado. Será difícil. Aunque podrías ganar recompensas increíbles. Sin dolor no hay victoria. Fortalece a los yokai con los objetos que encuentres en las mazmorras. Algunas mazmorras se ajustarán al nivel de tu equipo. Ten cuidado. En definitiva, no te olvides de comprobarlo todo antes de empezar. En Blasters T puedes ir de expedición con otros en el modo cooperativo. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Cómo volver a casa? No te preocupes. He confiscado un telespejo del cuartel Blasters. Así podemos volver, por así decirlo, al mundo real, ¿no? Salir del Momundo perdido. Así que podéis volver a Estados Unidos cuando queráis. Venga, que empiece la misión. Vale, yo quiero explorar las ruinas, ¿eh? 100%. Así que vamos allá. Vámonos de aventura. A ver si encontramos algún objeto de estos poderosos que me den habilidades a mis yokai. Estaría increíble. Venga, ¿cómo exploro esto? Quiero entrar. ¿Hola? Eh, que quiero explorar. No puedo explorar. ¿Y por aquí qué hay? ¿No puedo entrar aquí? Madre mía, cómo pinta esto, ¿no? A ver, ¿cómo me puedo ir de aventura? ¿Tengo que hablarle a Capicachas o algo? Yo creo que sí, ¿verdad? Voy a volver, a ver. Ahí no me he dejado hacer nada. Y si le hablo a Capicachas, sí, va a ser hablándole. ¡Elige una mazmorra! Vale, vamos a elegir. Cerramura. Sí. Pone nivel de equipo requerido 5 y estamos al nivel 4. Tenemos un jefazo, que es Chatternstein. Y veremos yokai como Padefo, Trabalangi, Puff y Errato. Y encima puedo conseguir un orbe eléctrico. Y medicina milagrosa. Venga, pues vamos, sí. A ver qué tal. Este es mi equipo. Y vamos a tope, ¿no? Tengo nivel de equipo 4, así que será un poco complicado. Pero no tenemos miedo. Vamos con todo, ¿eh? Dios, vamos sin coche. ¡Sí, señor! ¡Cómo mola! ¡Qué bueno! ¡Vamos allá! Nos lleva Capicachas. ¡Oh, esto está tremendo! ¡Dios! Madre mía, cómo controla Capicachas, ¿eh? Conduce bien. Yo llego a hacer eso y seguro que vuelco el todoterreno. Bueno, aquí estamos en las ruinas. Hay un montón de oro, si os fijáis, ¿eh? ¡Empieza la expedición! ¡Venga, pues esto empieza! ¡Vamos con todo! Vale. ¡Uuuh! ¡Tiene un tesorito! ¡Puf! ¡Ay, tienes! Golpe poderoso. Y trae para aquí el primer tesoro. ¡Buen trabajo! ¡Seguid con la búsqueda! ¡Y el mandante! Aquí además podemos conseguir yokais para la historia. Ya lo sabéis que se pueden unir, ¿eh? Si tenemos un poquito de suerte. ¡Cómo molan las ruinas! ¡No! ¡Ah, una bomba! Hay que tener cuidado con las trampas. Que no nos pillen desprevenidos. Vale, ¿y ahora? Por aquí no puedo avanzar. Vale, por aquí es. ¡Uuh, la bomba! Vale, buen esquive, Chequio. ¡Una! Leongüista se la ha comido y quita mucho. ¡Fuera allí el mandante! ¡Y a Terracota! ¡Tiene otro cofre del tesoro! ¡Fuera de mi camino! Trae ese tesorito. ¡Nihiri de atún! ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos algo, ¿eh? Un montón de monedas. ¡Y un objeto! ¡Una trampa! ¿Por qué no puedo coger el objeto? Inventario. Tengo el inventario lleno, ¿de verdad? Claro, no se me ha vaciado de la mazmorra anterior. A ver, voy a gastar cosas, ¿eh? Esto no lo quiero para nada. ¿Cómo lo descarto? ¿Lo puedo arrastrar? Sí. Vale, tengo el mapa. El mapa me lo voy a guardar. Ya he cogido la trampa. Los talismanes también me los voy a quitar por ahora. Para poder conseguir más objetos. Vale, los talismanes. Ahí está. La bomba sí me gusta. ¿Y esto qué es? Esto es una poción. Permite ver las trampas. Vale, me lo voy a guardar para cuando estemos en peligro, ¿eh? Lo dejamos así. Tengo que dejar estos objetos en el baúl. Que no se nos olvide. ¿Qué dices? Han aparecido un montón de enemigos. Vale, vamos a avanzar por la mazmorra. Que yo creo que los enemigos pueden ser infinitos, ¿no? Mira, me he comido una trampa de pinchos. Y ahora una explosión. Oh, 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 oh. Tenemos que luchar un poco, ¿eh? ¿Hay demasiados? Vale, una espada. Sí. Espada, espada, espada. ¡Hula! Esto tiene cosas interesantes. Espada novata, habilidad, bala mágica. ¿Cómo puedo ver más información de esta espada? No puedo. Bueno, bala mágica. Si le equipamos a león guista. ¡Madre mía! Venga, perfecto. El mapa, por favor. Muy bien, seguimos. Esto mola mucho. Aquí hay un megacofre. A ver, y el mandante estanque aguanta mucho mis golpes. Pero al final cae en combate, como todos. Padezo. ¡Fuera también! Venga, cofre para mí. A ver, Jimanian, cógelo. Sukiyaki de ternera. Eso valía mucho dinero. Yo voy recogiendo moneditas. Trabalangi. Este yokai mola mucho, tío. A ver si tengo suerte y se une. Vale. Aparece un yokai de calavera negra. ¿Le veis en el minimapa? Voy a ir para ver quién es, eh. No me lo quiero dejar aquí. Vamos a por él. ¿Quién será? ¿Quién ha aparecido aquí? Que le voy a dar una buena. Mira, tiene un cofre. ¿Vale? ¡Patitas furiosas! ¡Y ahí tienes fulminado! Trae aquí ese cofre. Más comida, sukiyaki. Vale. Muchas trampas. Mapa detallado. Tengo dos mapas ya. Así que puedo descubrir, por así decirlo, del tirón dos alas. Un escudete. Escudete para el tanque. Ah, no. Bueno, el tanque ya tenía... Venga, para allí, boñán. Toma 36 de defensa. ¡Madre mía! Súper golpe. Y fuera de aquí. Vale, a ver. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más? Moneditas. Uy, esa bomba ha dolido. También está siendo muy clave chunda ta chunda, que no deja de curarme, si no, sí que sería un problema, si no me curase. No podría ir tan a lo loco como estamos yendo, enfrentándonos a todos los yokai. Pero como tenemos a chunda ta chunda, me lo puedo permitir. Aquí no me escondéis ningún tesoro. Vale, una moneda. Otro objeto. Un robo puño. Vale, avanzamos. Por aquí. De acuerdo. Otro cofre. Medicina amarga. Calavera negra. Y esta vez es un nogío. Vale, tienen doble cofre. Al otro. Golpe poderoso. Y cofre es para mí. Genial. ¿Esto qué es? Un orbe de bárbaro. ¿Qué es eso? A ver, puedo ver... No puedo ver mi mochila aquí, ¿no? Después de la mazmorra. Quiero saber qué es eso. Un orbe de bárbaro. Interesante. No habíamos visto ese objeto anteriormente. Cuidado. Es que aquí hay muchas trampas. Vale. Tengo que llegar hasta esta posición. Pero por aquí a la izquierda a lo mejor me esconden algo. ¿Veis? Sí. Me esconden. Me esconden en un cofrecito. Y me estaban esperando todos estos yokai. Para que no lo coja. Vale. Otro menos. Dios mío. ¿Cuántos me he cargado aquí? Cuatro por lo menos. Habéis encontrado el tesoro. Estáis en racha. Sí, pero quiero coger esta espada. ¿Por qué no puedo cogerla? Porque tengo el inventario lleno. El arroz no me hace falta porque ya me curo. Espada de 30. Espada de 30. ¿Qué dices? Vale. Esta se la voy a poner al tanque. Y la espada poderosa. A Jivanian. Que además tiene efecto de impacto. Habilidad. Curioso, tío. Madre mía. El mega tesoro. Una super moneda rosa. Genial. Ahora sí que sí. Avanzamos. Y esto solo ha sido la primera planta. No sé cuántas plantas tendrá. Puedo usar un mapa, eh. Para descubrir esta planta de ahora. Un mapa detallado. Ah, vale. Que empiezo con combate. ¿En serio? ¿Me tendréis una emboscada? Vale. Puf. Se quiere unir. A ver si no fallo. Venga, Chequio. Concéntrate. Nuevo yokai, eh. Posibilidad. Vale, bien. Buen trabajo. Y hemos obtenido una medalla yokai. Excelente. A ver, seguimos. ¡Oh, trampa! ¡No! Fuera de mi camino. ¡Ah, terracota! ¡Fuera de combate! Y trabalangi. También. Vamos a usar un mapa, eh. A ver, tengo dos. Usar, usar. ¡Oh, vaya! ¡Oh, lo, lo, lo! Hay cuatro tresoros aquí. ¡Cuatro! Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. A ver la moneda. Perfecto. Trabalangi. Ahí, le tengo debilitado. Vale. Fuera de combate. Hay un montón de yokais que no hemos visto anteriormente. Y eso mola. Seguramente consigamos alguno más, eh. Ya nos hemos hecho con la amistad de uno, pero seguramente caigan bastantes más. Cuidado con la... No, tío. La bomba me destroza. Vale. En esta sala tengo dos tesoros. Una espada. Una espadita de treinta y dos de fuerza. Para chunda tachunda. Me estoy equipando muchísimo. Vale. Cogemos el cofre. Vamos a jugar un poquito con... Nuestro cochecito, Prudencio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy está! Yo paso. Ja, 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 ja. ¡Cofrecito! ¡Amumuleto! ¡Bien! ¡Eso sí que es un gran tesoro! ¡Genial! Voy a coger la moneda... ¡Hala, hala! Todo el oro que hay aquí. La moneda de aquí arriba me la quiero llevar. Voy a enfrentarme a todos. Venga. Venid, venid, venid. ¡Animáximum! ¡Peligro al volante! ¡Toma ya! Me lo he cargado de una. Increíble, Prudencio. Con Prudencio puedo ir más a lo loco. Como soy tanque... Vale, nuevo yokai. Vente, vente, vente. A ver si no fallo. En medio del combate. Aquí. Haciendo amigos. Vale, buena, chequio. Ya llevamos dos. Aquí hay otra moneda. Y me piro. Me piro después de vencerles en combate, claro. Porque si no, no me van a dejar tranquilo. ¡Hala, ya está! Ese yokai parecía un zombie. Vámonos por aquí. A por el siguiente cofre. Que lo tenemos bastante cerquita. Cuidado que en esta sala hay un yokai calavera negra. A ver, esto para mí. Más comida. Monedas. Y a por la calavera negra. ¿Quién eres? ¡Telespejo! ¡Ven aquí, colega! ¡Tienes algo que es mío! ¡Y es ese cofre! ¡Muy buena! Vale. Hemos encontrado otro tesoro. Y más dinerito. Voy a coger todas las monedas. Ahí, todas para mí. Todas, todas. De acuerdo. Voy a debilitar a la calavera negra que tenemos en la sala de aquí a la izquierda. Tengo otra calavera negra. ¡Oh, una trampa! ¡Hola! Ahora me deslizo como si tuviese hielo en los pies. Cuidado con este. ¡Fuera de aquí, hombre! ¡No me persigas! Me ha tirado un objeto para hacerme invisible, pero no me hace falta. Vamos por abajo. ¡Eh, cuánto tarda el hielo! Vale, ya. Ya me he curado. ¿Qué dices? Me ha caído eso en la cabeza y me ha estuneado. ¿En serio? ¡Vaya trampa! ¡Ven aquí, aterracota! Te he detectado con el poder de mi mapa. Y me llevo tu tesoro, por supuesto. Insignia de Hermes. Estamos consiguiendo objetos buenísimos. Venga, vámonos. ¡Otra vez me cae! ¡No me lo puedo creer! ¡La he activado dos veces! Al final me va a acabar doliendo la cabeza con tanto golpe en la cabeza. Me queda en la última sala y allí podremos conseguir otros dos tesoros. Y hay otro yokai calavera negra. ¡Venga, vamos, eh! ¡Eh, en serio! ¡Amistad de yokai! ¿Quién era? ¿Quién estaba por aquí? ¿De verdad? Pues venga, otra vez. Vale. ¡No! ¡No me lo creo y el mandante! ¡Déjame tranquilo! ¡No me da tiempo! ¡Otro mapa! El mapa 100% lo voy a coger. Es muy útil. A ver... Menos mal que esto se me da bien. ¡No fallamos, eh! ¡Tres yokai! ¡Tres de tres! Vale, no puedo coger el mapa. Tengo que descartar algo. El muñeco. Descartar. Y el mapa para mí. Vale, muy bien. Ahora por aquí cojo esta moneda. Que es que las monedas estas luego se convierten en dinero para poderlo aprovechar en la historia. Y tú fíjate, ya llevo 57. ¡Hala! Para mí. Un Spur BL. Y este tesoro... No he visto qué era. Un amuleto suerte. Vale, buena. Vamos a jugar con Leonguista un poquito. Un blaster. Pero no tengo más hueco ahora mismo en objetos. ¡Fueguecito! Lo bueno es... ¡Eh, no! ¡Otra trampa! Madre mía, la de trampas que aquí no. Hay demasiadas. ¡Eh! ¡Dejadme! Y este cofre no lo he cogido. ¡Dios! ¿Veis cómo me muevo? Me cuesta mucho. A ver qué es. ¡Fragmento aterrador! Vale, ya puedo irme. Hemos conseguido absolutamente todo. Y me piro. Me encanta Leonguista. Va con su librito. A ver. Le atacamos desde aquí al puff. ¡Ahí tienes! ¡Fueguecito! ¡Oh, vaya! ¡Vámonos! ¡Otra vez la misma trampa! ¡Me ha caído en la cabeza! ¡Ya van tres veces! ¡Vamos, vámonos que no veo nada! ¡Madre mía! ¡Sí que hay trampas! ¡Wow! ¡Eh! ¡Hemos llegado al final! Creo que he llegado al... No, no, no lo sé. No veo nada. A ver si se pasa la trampa. Por favor. Gracias. Eh... No, no sé si es el final. Pero mola mucho esto. Aunque el final imagino que será el jefe, ¿no? Chatternstein. Que eso sí lo hemos podido ver. ¡Vamos! ¡Oh, mayo paso! Vale. Aquí hay una moneda. Para mí. Vamos con cuidado. Voy a usar el mapa. Tengo dos mapas todavía. ¿Qué dices? Y parecía poco. Claro, podría avanzar directamente a la siguiente planta. Porque tengo las escaleras aquí. Pero perdería todos los tesoros. Voy a conseguir los tesoros. No me los quiero dejar aquí. Que nos estamos poniendo muy, muy bien, ¿eh? Vale. Voy directamente a por los tesoros y las calaveras negras. Yo creo que los yokai calavera negra es porque tienen tesoro. Así que son a los que tenemos que ir. A por ellos. Vale. Fuera. Vamos a jugar con Jibanyan. Un fragmento aterrador. Otro más. Perfecto. Con chunda da chunda no juego porque es healer. Entonces no tiene mucho sentido porque no haríamos nada. Solo estar ahí mirando como se pegan nuestros aliados. Los support mola jugarlos cuando jugáis con amigos en online. Si jugáis esto cooperativo, sí que mola llevar un healer. Porque vais curando a vuestro amigo o amiga. Y eso mola más. Pero jugando solo lo mejor yo creo que es llevar algún yokai que pueda reventar. Como Jibanyan. Vale. Aquí tengo otro yokai calavera negra. Voy a por él. Está ahí arriba. No te escapes. Ven aquí del espejo. Y tesoro para mí. Otro por aquí. Vale. Vamos a coger estas monedas. Y me quedan tres tesoros. Y no veo más yokai de calavera negra. Así que sin problema. Esta planta la hacemos rapidito. Esto para mí. Eh, como bajo ahí. ¿Qué? ¡No! Teletransportador. ¿Dónde me ha dejado? Bueno, aquí. Vale, un tesoro. Gracias. Por el teletransporte. Más, más, más. Todo para mí. Todos los tesoros para mí. Aquí la voy a liar, eh. Voy a juntarles a todos. Venid, 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 venid. Y ahora patitas furiosas. Ahí tenéis. Madre mía. A todos fuera. Apartada de mi camino. Muy buena, chequio. Vale. Vamos a por esos dos tesoros. A ver. No otra vez esa trampa. Que me escurre. A ver, cuidado. Moneda oxidada. Cofre por aquí. Spur BL. Ya llevamos dos. Padefo. No se quiere unir. Estaría genial que se uniese un yokai más, pero que no sea el mismo de antes. Cuidado con las trampas. Por favor, un poquito de cura chunda chunda chunda. Que nos han reventado. Aquí como vayamos muy rápido entre trampa y trampa. Cuidado, eh. Vale. Venga, continuamos. Aquí me dejé una moneda. Excelente. ¿Y qué me queda? Me quedan solo monedas ya, ¿no? No veo yokais negros de calavera negra. Así que sí, me quedan las monedas y fuera. Y nos vamos a la siguiente planta. Que no quedarán muchas, eh. Pronto se viene el jefe. Vale. Ahí está. Padefo, a ver si le conseguimos. Que este yokai tiene pinta interesante, eh. Está en un cubo. No se quiere unir. No hay suerte. Pues ahora avanzar hasta las escaleras. Vamos a ver si no me molestan mucho. Voltereta. Voltereta. Oh, he esquivado la trampa. Sí, señor. Fuera de aquí. Un escudo. No lo puedo coger el escudo. Que suelto. Voy a soltar un blaster. Tengo dos. Y el escudo se lo equipamos a nuestra healer. Para que aguante más. Vale. Fuera. ¿Te vienes a mi equipo? No. Siguiente planta. Ah, cuidado con el tiempo. Es cierto que tenemos tiempo. Cuatro minutos me quedaban, eh. Creo que ese tiempo es por sala. Vale, ya se viene el jefe. No. No, todavía no. Como se apaga la música, da la sensación de que se viene el jefe. Pero no. Vamos a usar otro mapa. Un anillo. Anillo lunar. Vale, a ver, a ver, a ver. Inventario. El anillo lunar no es para aquí. Es para afuera. Voy a usar un mapa, eh. Ahí lo tenemos. Vale. Aquí había un yokai. Hay un objeto aquí. Sí, un yokai de calavera negra. Así que tiene cofre. Ven aquí, te le espejo. Perfecto. Tengo animáximum. Como se junten muchos, verás tú. Doble cofre. ¡Otro amumuleto! Ya llevamos dos. Y una moneda. ¡Súper moneda azul! ¡Qué pasada! Vale. Allá vamos. Esta mazmorra sí que la voy a hacer al 100%. Cogiendo todas las monedas. Pero para las siguientes expediciones que hagamos, las monedas realmente no nos harán tanta falta. Porque dinero tenemos de sobra. Así que iremos más a por los cofres y los yokai de calavera negra. Haremos focus a ellos. Y las monedas, pues, no harán falta cogerlas todas. ¿Vale? Pero bueno, quiero ver cuál sería el premio por completar una mazmorra al 100%. Y es por eso que esta sí que la vamos a hacer al 100%. De todas formas, si os gusta que coja todas las monedas y coja todo, ponédmelo en los comentarios. Pero es lo que digo. Yo creo que dinero en sí... ¿Cómo? ¿Cómo que se me ha olvidado el plano? No se me ha olvidado el plano. ¡Es una trampa! No me lo puedo creer. No tengo más. ¡Venga ya! Esa trampa sí que es molesta. Ahora no sé dónde están las cosas. Me la han liado, ¿eh? Me la han liado muchísimo. Vale, tengo aquí... Patitas furiosas. ¡Cofrecito! Reventado. Vale. No recuerdo dónde estaban los cofres. Así que nos toca investigar sin mapa. Mira. ¿Estás invitado? Me han invitado... ¿Qué? Me han invitado a algún sitio por coger 100 monedas. Menos mal que las he cogido todas. ¿Qué es esto? Me han invitado a algún lado. ¿Qué? ¿A zampar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Explicádmelo? ¿Vale? ¡Oh, lo, lo! Ah, vale. Lo que es malo no lo tengo que coger. Solo la comida, ¿no? Entiendo. ¡Ah, eso no lo cojas, chiquio! ¡No, eso no! Me tengo que acostumbrar a este modo de juego. A ver si acabamos. Tengo que fijarme. ¡Eso no! Ahora no, ¿eh? Ah, pero es una bomba. ¡Cómo me mola esto, tío! Va más rápido. Vale. ¡Uf! Va muy rápido. Concéntrate, chiquio. Buena. ¡Ojo! Vale. ¿Cuánto he cogido? ¡27 puntos! Esto en cooperativo tiene que ser brutal. 28, porque chunda da chunda tiene un puntito. ¡Más de 20 puntos! ¡No está mal! ¡Demoniorco! ¿Qué dices? ¡Son personas! ¡Es un cofre del tesoro de Bronte! ¡Bien! ¡Quédatelo, cazamentires! ¡Dios mío! A ver, cofrecito. Un sukiyaki. Vale. Así que si conseguimos muchas monedas, nos invitan a hacer este minijuego. Pues para otra vez, a ver si superamos los 30 puntos. Yo creo que a partir de los 30 será cofre de plata. Y a lo mejor más de 40 será de oro. No lo sé. Pero lo repite. ¡Ah! ¡Se viene jefe! ¿Qué dices? ¡Dios mío! ¡Venga! Le marcamos Fokus y a reventarle. Por la espalda. Para que no me golpee. Es la clave. Vale. Le esquivo. Buena. Le sigo pegando. ¡Vamos equipo! ¡Nosotros podemos! Tenemos 15 minutos. Golpe poderoso. Ha escupido algo, dice. ¿Qué ha escupido? ¡Voltereta! Buen esquive. ¡Ah, si me... ¡Hola, hola! Si me chogo contra lo que ha escupido, me hago 50 de daño. Se ha colocado en la esquina para que no me coloque en su espalda. Alejaros, alejaros. ¿Dónde apunta? Se está apuntando fuera del mapa. Vale. ¿Seguimos? Escupe chatarra. ¡A por él, a por él, a por él! A la espalda. Vale. Se lo he cortado. ¡Ahora, estuneado! ¡Sí! Es el momento. ¿Puedo usar un blaster? Blaster. Blaster. ¡Toma! ¡Oh, lo, lo, lo! Vale. ¡Animáximum! ¡Ah, me lo ha esquivado! Ha estado rápido. Cuidadito con mi vida. Cuidadito con mi vida. Necesitamos un poquito de curas. Revivimos. Vale, buena. ¡No! Golpearle. A ver si se lo puedo cancelar. ¡Basura, lancha! Aquí no me da. Estoy perfecto. Venga, venga, venga. Seguimos. Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Oh, lo, 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 lo! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! Que me la lía, que me la lía. ¡No! ¡Déjame revivir! No me deja revivir. Vale. ¿Y mis compañeros? ¿No están? ¡No! ¡Vamos, Jibonían! ¡No tenemos mucha vida! ¡Oh, lo, lo, lo! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. A por él. Buen esquive. Estoy muy concentrado. Vale. ¿Le he stuneado? Me la juego, eh. Bomba. ¡Sí! ¡No ha hecho falta la bomba! ¡Bum! ¡Sí! ¡No has podido con nosotros, Chantarrenstein! ¡Vamos ya! ¡Qué buena! ¡Un megacofre! ¡Dame, dame esto! ¡Dame esto! ¡Otro mumuleto! ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Dios! ¡Hemos salido victoriosos! ¡Pero ha sido duro! ¡Has escapado! Y ahora a ver qué pasa. ¡Vale! ¡Nuestro premio! ¡Madre mía! ¡625 de experiencia! ¡Cuatro mumuletos conseguidos! ¡Que se han convertido en tesoros! ¡Un orbe eléctrico! ¡Dos medicinas milagrosas! ¡Que revive! ¡Eh! ¡Revive con todos los PV a tus yokai! ¡Hala! ¡Y encima dos! ¡Y luego! ¡Una piedra peculiar! ¡Que me permite acceder al laberinto del ingenio! ¡Y todo esto! ¡Por supuesto! ¡Comida! ¡Sukiyaki de ternera! ¡Sporbele por 2! ¡Técnicas a tope! ¡Dos muñecos de plata! ¡Las supermonedas! ¡Fragmento aterrador! ¡Restos de alma que se han fusionado! ¡Y pueden formar cualquier aura! ¡Madre mía! ¡Anillo lunar! ¡Que me aumenta el espíritu en 30! ¡Amuleto de la suerte! ¡Insignia de Hermes! ¡Dios! ¡Y tres yokais! ¡Dos puff! ¡Y un yo paso! ¡Ahí tenemos a dos más para el medallium de yokai! ¡Y lo hemos hecho súper bien! ¡Vamos a guardar! ¡Oh! ¡Grati! ¿Qué ha pasado? ¿Dos sargentos babas? Sargento babas... ¡Ahí! ¿Qué me audices? ¡Dos sargentos babas! ¡Déjate de bobadas, Mequetrefe! ¡Yo soy el de verdad! ¡Es un impostor! ¡Silencio, Mequetrefe! ¡Yo soy el de verdad! ¡Y el impostor es él! ¡Parece imposible distinguirlos! ¿Qué dices? ¡Lo tengo! ¡Tú eres el impostor! ¡Toma! ¡Vaya puñetazo! ¿Cómo lo has sabido? ¡Hala! ¡Cómo mola este yokai! ¡Es como un ninja! ¡Vaya! ¡Me has pillado! ¡Soy el alucinante! ¡Increíble yokai! ¡Que se dedica a cazar tesoros! ¡Me llamo... ¡Cicloman! ¡Cicloman! ¡Mola muchísimo! ¡Cicloman! ¡Soy tu amigo en este juego! ¡Soy lo más! Así que recuerda mi nombre, ¡Cicloman! Vale, pues después de haber visto a Cicloman, ¿qué le tenemos aquí? Parece muy poderoso, ¿eh? Dejaremos este vídeo por aquí. Hoy me lo he pasado muy bien. Nos hemos vuelto a enfrentar a Chatternstein, pero esta vez en una aventura blaster. Y está increíble el Momundo Perdido. Así que nada, poned en los comentarios si os gusta el Momundo Perdido y si queréis que sigamos haciendo también mazmorras. Ya sabéis que el juego os lo voy a subir al 100%, así que veremos tanto el Momundo Perdido como la historia de Nathan como la historia de la chica, de Myrim. Así que haremos todo, todo el juego y todo por vosotros. Así que dejad mucho apoyo con vuestros likes, que siempre se agradece. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!